Pieza fundamental, piedra de toque en el equipo que rodeó al gobernador electo durante su trabajo proselitista. Además, un hombre que lo ha acompañado en quién sabe cuántas batallas, persona cercana a Silvano Abrioles Conejo, es el maestro en derecho Adrián López Solís. Además de ser el representante del PRD ante el Instituto Electoral, también se desempeñó como el coordinador de la campaña del hoy gobernador electo. Y le agradezco mucho que ha accedido a platicar con nuestra audiencia. Muchísimas gracias, maestro. ¿Cómo está? Le agradezco que tome la llamada. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Juan José? Te saludo con aprecio. Agradezco tus conceptos. Saludo a tu auditorio. Gracias, maestro. Primero me gustaría preguntarle ¿Cómo fue el trabajo de la campaña? ¿Cómo se desempeñó todo este equipo? ¿Cómo se lograron conjuntar esta ruta que los llevó hacia el triunfo? Pues mira, tuvimos la fortuna de contar con gente de mucha voluntad, de mucho compromiso, gente experimentada y que conoce los temas en las diferentes áreas a través de las cuales desarrollamos las tareas de la campaña. Creo que uno de los grandes méritos de nuestra campaña es que fue una campaña profesional, con gente capaz, con gente experimentada, con gente conocenora. Y tuvimos además la fortuna de la experiencia. Dicen que las derrotas te enseñan mucho más de lo que uno espera. Nosotros venimos de una campaña del dos mil once donde ya conocimos, ya conocemos el resultado, ya conocimos cuáles fueron los factores que nos llevaron a aquel resultado en aquella ocasión. Pero nos ha servido mucho porque nos dejó una gran experiencia y esta vez la supimos aprovechar. Con los que estuvimos en aquella campaña hay mucha más gente que se incorporó y entonces con los principios básicos de toda organización pudimos establecer muy bien las atribuciones de cada área, la tarea de cada persona y todo día tras día siendo monitoreado y supervisado por el propio candidato, por su servidor, pudimos hacer los ajustes en su momento y creo que el resultado ahí está a la vista. Sí, Adrián, pero bueno, también de esas experiencias tan duras como la que mencionas, esa derrota, pues solo aprenden los que quieren aprender porque muchos se quedan ahí. ¿Esto entonces fue un abrevadero de conocimiento para obtener este resultado hoy? Pues sin duda que cuando llegas nuevamente a una campaña y en una responsabilidad como la que tuvo a bien, este, designar el candidato para tu servidor, lo primero que te preguntas es cómo hacer para no cometer los errores que ya cometiste y de eso se trata, aprender de la experiencia del pasado para no volver a cometer el mismo error. ¿Cómo puedes calificar al equipo que rodeó al hoy gobernador electo y que tú estuviste coordinando? Un equipo muy entregado, de gente muy entusiasta, muy animada, de gente llena de vitalidad y de energía y que de personas que creen profundamente de que se pueden hacer cosas a pesar de las circunstancias, a pesar de ser oposición, a pesar de no contar con todos los medios que se quisieran y tener al alcance para hacer la mejor campaña, la campaña ideal, no sabes en ese momento si lo estás haciendo bien y lo puedas estar haciendo muy bien, pero eso solo lo confirma el resultado. Creo que cuando tienes un resultado, un triunfo como el que tuvo el ingeniero Silvano Aureoles, el 7 de junio, dices, la campaña fue un éxito. Sí, sin duda. Ahora, se viene el resultado, conocen ustedes ya que, bueno, el resultado fue mucho, muy positivo, es una amplia ventaja y es la mejor calificación para el desempeño que ustedes realizaron. Pero en este momento, ya después de la entrega de la constancia de mayoría al candidato, faltarán todavía algunas instancias legales que cubrir para que llegue el momento cumbre cuando proteste como gobernador constitucional del Estado. Pero ahora, este equipo de trabajo, ¿a qué se está enfocando, maestro Adrián López Solís? Mira, como el equipo es multidisciplinario y tiene tareas diversas, ahorita debo destacar el trabajo de los abogados de la parte jurídico electoral para hacer frente a la defensa del proceso. Tú ya debes tener noticia de que el PRI ha anunciado la impugnación, ya lo hizo en los 24 distritos electorales, en torno a los supuestos de deficiencias en la instalación de casillas y en el cómputo por la base de tope de gastos, dicen ellos, y también seguramente lo harán en las siguientes horas, se les vence el plazo el día viernes de esta semana, y estamos nosotros preparándonos para hacerle frente como terceros interesados a sus escritos de impugnación. Debo compartirte mi apreciación de que en una campaña de gobernador como la que se vivió, cualquiera de los candidatos y más aquellos que se sentían con posibilidades de ganar y no obtienen el resultado, deben tener una salida para encauzar el impulso de mucha gente que les apoyó, que les sigue y que no se vieron favorecidos con el resultado y la decisión de la gente. Eso yo lo entiendo y el hablar de una impugnación no solo es hablar de un tema jurídico, sino también es hablar de una salida que encauce esta sensación de derrota que no se quiere asimilar. En resumen, se vale, nosotros haremos frente con todos los argumentos para hacer una adecuada defensa de la decisión de la mayoría y no hay más que decir al respecto, ya la última palabra la tendrán los tribunales. Maestro Adrián López Solí, siendo usted una persona de confianza cercana en este momento y que está inmerso en las decisiones importantes que se toman en este equipo de trabajo, quiero preguntarte algo que se ha estado de manera, desde mi particular punto de vista, muy temprana ventilando el asunto de que ya han filtrado listas de posibles integrantes del gabinete, del gobernador electo, que ya se habla en columnas, etcétera, y que se está haciendo mucho futurismo en torno a este tema. Creo que tu opinión y lo que tengas que decir al respecto tiene mucho peso. ¿Qué hay de cierto y qué no es cierto de todo esto que se está diciendo? Mira, lo único cierto es que tenemos a un Silvano Aureoles como gobernador electo, muy atento a lo que está sucediendo, preparándose para hacer frente a la responsabilidad, hacerse cargo de la responsabilidad de gobernar, está haciendo los análisis más exhaustivos, no solo es el tema de los perfiles, no solo es el tema de los compromisos, no solo es el tema de quiénes podrían estar en el gabinete, creo que se podría decir incluso que en este momento ese no es el tema. Silvano está haciendo lo necesario para afinar el proyecto de gobierno que ofertó a la sociedad, cuadrarlo en sus tiempos y en sus formas. Hoy día la autoridad se estará pronunciando una vez que se cumplan las fases de los distintos medios de impugnación, tanto en el ámbito estatal como en el federal, si lo hubiere. Y creo que sería poco recomendable admitir que son los momentos más idóneos para hablar del gabinete cuando faltan tres meses y medio para la toma de protesta y mucho menos podríamos admitir que alguna persona en lo particular pudiera asumirse con el mérito y con el derecho de estar ahí. Creo que esa es una decisión del Ejecutivo que en algunos casos y para algunos puestos habrá de compartir con el Congreso del Estado, pero no hay manera de decir que en este momento es un tema de prioridad. Me parece que la prioridad es tener la prudencia, la mesura para lograr una transición adecuada, en paz, que no abonemos a la desestabilización del Estado, de la coyuntura política, pues es muy propicia para que se hagan toda clase de locuraciones, pero hasta ahora no hay nada de gabinete, no hay proyección de nombres ni de personas, de lo que se trata es acenterar el impulso y llamar a la serenidad para que Silvano tenga todas las condiciones para que tome las decisiones que más le convengan a Michoacán. Y para concluir, honrará su palabra el gobernador electo de escuchar a organizaciones y sectores de la sociedad para de ahí extraer algunos perfiles y propuestas de las personas que lo acompañarán en la dura tarea de gobernar, de darle ese nuevo comienzo a Michoacán como se comprometió en campaña. Silvano es un hombre de palabra y no tengo ninguna duda de que habrá de cumplir todos sus compromisos, Juan José. Perfecto, así de contundente. Maestro Adrián López Solís, le agradezco mucho estos minutos que le dedica a nuestra audiencia y enhorabuena por el resultado, por la voluntad expresada por los michoacanos en las urnas que les favoreció. Gracias, Juan José. Un abrazo para ti y un saludo para tu habla auditorio. Como siempre, a tus órdenes. El maestro Adrián López Solís, que se desempeñó como el coordinador general de la campaña de Silvano Aureoles Conejo. Mensajes de texto, si usted tiene algo que opinar, por favor, estamos para escuchar con atención y respeto. Hágalo llegar al número 4431 11 76 53. Gracias. Gracias. Gracias.